Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal En el vídeo de hoy vengo a hablaros de los libros que llegaron a mis estanterías durante el mes de agosto Antes de nada recordaros que en la cajita de descripción os dejo los links de compra de los libros por si alguno os interesa La verdad que este mes me han llegado muy poquitos, en total tres, pero ni tan mal No sé si habéis visto los book hauls anteriores, pero en julio y en junio vinieron bastante cargaditos por retrasos que hubo por el tema de la cuarentena, el COVID y tal Entonces de repente tengo como 50 libros pendientes y un montón de colaboraciones Y me alegra haber tenido este descenso durante el mes de agosto para relajar el estrés Aunque ya veréis en el wrap up que me he puesto un poco las pilas leyendo con respecto a meses anteriores Y si sigo a este ritmo rápido me ventilaré mis colaboraciones Tengo gorro nuevo, es un gorro que no sé, no me disgusta porque mirad, pero al mismo tiempo sí Como que yo no veo las orejas, la gente que me vea por atrás las verá y dirá que guay Pero a mí me gusta cuando yo puedo verlas, ¿no? Y bueno, es un poco así raro que parezca un marinero a punto de embarcar Y bueno, en fin, que no está mal, pero quizá no sea mi favorito Y quizá no me quede bien, pero I don't care Sigamos Primer libro que llevo a mis estanterías durante el mes de agosto El reino del revés Escrito por Marilu y publicado por la editorial PUC Ya sabéis que lo más importante de un libro no es la portada, sino el interior Pero igualmente no podemos negar que esta portada es preciosa O sea, preciosísima Rollo que cuando me llegó la nota de prensa Lo primero, primero que llamó mi atención para leer la sinopsis Fue la portada Casi siempre suele ser así, ¿no? Yo creo que una portada, ya no hablo tanto de bonita o de no bonita Nos llama la atención por algo, algún detalle O incluso el título o lo que sea Y eso hace que leamos la sinopsis, ¿no? Y en este caso fue obviamente esta imagen preciosa de la portada Porque me pareció tremenda ¿De qué va esta historia? Está ambientada en el siglo XVIII Y la protagonista se llama Nanert Nanert o algo así, ¿vale? No sé pronunciar este nombre Y es la hermana de Mozart Intuyo que hay elementos fantásticos en este libro No solo porque la portada me incita a pensar esto, ¿no? Que es típica portada de fantasía Sino porque detrás pone el hashtag fantasy Lo digo porque en la sinopsis no te dice nada De si esto es fantasía o no fantasía Pero bueno, que tiene toda la pinta ¿Qué le ocurre a esta mujer? Pues que tiene un talento desbordante para la música Pero en la época que le ha tocado vivir Pues como que a las mujeres, ya sabéis Poco menos que un cero a la izquierda Con lo cual, ella no tiene las posibilidades Como sí tiene su hermano de desarrollar sus aptitudes musicales Y aunque es grandiosísima artista Él la acaba superando a ojos de la sociedad ¿No? Y aparece un señor extraño Que le dice que puede hacer que sus sueños se cumplan La sinopsis no dice más Pero me parece suficientemente misterioso Porque se llama El mundo del revés De lo cual no te hablan en la sinopsis Así que eso hace que me intrigue En plan, el mundo del revés, ¿por qué? O sea, este señor extraño, ¿qué va a hacer? ¿La va a llevar a un mundo en el que todo es al revés? ¿O what's happening? He aquí el interés que ha despertado este libro en mí Además, no es muy gordo Tiene 310 páginas Y de momento, solo he leído cosas buenas del libro Así que creo que mi palpito Con esta colaboración ha sido bueno Y que me va a gustar Pero ya os hablaré de él Porque además lo tengo programado para el Melo en este mes Rollo, normalmente no me suelo programar Todas las lecturas del mes Voy un poco with the flow, ¿vale? Pues me apetece este Pues no, pues no sé qué Además que no solamente leo libros con los que estoy colaborando Yo leo libros también que me compro O que me gustan O me regala O que simplemente llevan esperando en mis estanterías 50 años Y cojo y de repente me da la vena y lo leo Como ya os he dicho que se me han acumulado muchas colaboraciones Y al final, en las colaboraciones, pues ya sabes Colaboras Y si no tienes un feedback de la gente Pues la gente se cansa Sí que es verdad que este mes Me he propuesto leer este sí o sí Con lo cual el próximo mes en el canal Os hablaré de él sin falta Siguiente libro que llevo a mis estanterías En el mes de agosto Trueno La última parte de la saga de siega Escrita por Neil Shusterman Yo os digo que No puedo hacer el book haul Sin alterarme Porque según me llegó lo empecé Presentimiento y palpito máximo De que lo voy a puto a amar Porque ya no me queda nada para acabarlo Pero me voy a callar Simplemente os voy a decir De en qué consiste la saga Y ya en el wrap up veréis mi opinión Que me voy a quedar bien a gusto Hablando del libro Ya os lo digo Además decir que este libro ha sido un regalo Y un regalo que me ha caído del cielo Como lo más mejor que me podía pasar en el mes de agosto Además que lo empecé como un día o dos Después de que me lo dieran Porque no podía esperar De que va esta saga En un futuro dentro de lo que es este mundo Que nosotros conocemos Me refiero No es un mundo inventado Ni nada parecido Ya no existe la muerte Los humanos han conquistado Un nivel estratosférico De la tecnología Y entonces ya Controlan la muerte En el sentido de que Se pueden regenerar Y curar a sí mismos Con todos los avances Médicos y tecnológicos Que hay De hecho Todos los seres del planeta Animales y personas Tienen nanobots En su organismo Pues que regulan El dolor El estrés El todo Vaya La gente no hace falta Ni que trabaje La gente trabaja porque quiere Pero es como rollo Para sentirse útiles Pero todos son robots Máquinas El nimbo Que es una especie de nube ¿Sabes? Como la nube Está donde subes las fotos Pues que todo lo ve Y todo lo controla Creo que es uno de mis personajes favoritos Al final Porque es la hostia Esa construcción de personaje Y ese ente Que está ahí Para que se controle la mortalidad Porque si no hay overbooking En la tierra Se han designado A unos segadores Que es el nombre que tienen Para que maten a X cantidad de gente Al año En verdad Se llama cribar En el libro En vez de matar Y es que bueno A esas personas No se las resucita Porque en este nuevo mundo Futuro futurista Si la gente muere Se les resucita A menos que no se pueda recuperar Su cuerpo Porque pues lo han desintegrado Rollo quemándolo O algo así Pero si no mueres De esa forma así Tan random Normalmente En cuanto te mueres Vienen a por ti Y te reaniman Y vuelves a vivir O sea realmente Solo mueres Cuando te mata Un segador Los protagonistas De esta saga Son Rowan Y Citra Que son dos personas A las que cogen Un chico y una chica Súper jovencillos A los que cogen Para adiestrar Y convertir en segadores Que tú haces Este adiestramiento Y después pasas la prueba O no pasas la prueba Y a partir de aquí Empiezan a pasar Movidas y conspiraciones Todo esto Es una trama Muy extensa Desarrollada A lo largo de los tres libros Por supuesto Que comienza Con esto que os acabo de decir Pero luego Va evolucionando Brutal Y pasan todo tipo de cosas Pero claro Ya es meterme en mandanga Movida e historias Que os hacen spoiler Y pues no es plan Pero es una saga Que me ha fascinado Y por lo que he leído Al final De los otros libros De las otras dos primeras partes Creo que en el primero Ya te lo dicen Se va a hacer película De los libros Ojalá sea cierto Porque ya sabéis Que hay un montón de libros Que firman a lo mejor Para hacer película Y luego no se lleva a cabo Eso pasa mucho Si no lo sabéis Ya os lo digo yo Hay muchísimas series Y películas Para las que se firma contrato Y luego se cancela Y no se hace Y tal Entonces yo hasta que No lo vea anunciado En una sala de cine No me lo creo Pero ojalá Porque me encantaría No lo he dicho Por cierto Está publicado Por la editorial Nocturno Siguiente y último libro Que llevo a mis estantarías Durante el mes de agosto Chicas salvajes Escrito por Rory Power Y publicado Por la editorial Hydra Vale Razones por las que yo He decidido Colaborar intensamente Con este libro Uno Mi queridísima amiga Ana Del Instagram Apricots Crazy Thoughts Me escribió un día Taquicárdica Porque quería este libro Se enteró de esta novedad Porque es verdad Que con mis amigas en general Según van saliendo Las novedades de las editoriales Vamos comentando Ah pues tengo ganas de este Pues qué ganas de que saliera este libro Pues no sé qué Es cierto que yo Me sorprendí con esta publicación Es decir No es la típica Que yo estaba esperando O que yo sabía que venía Porque ni siquiera me enteré Pero Ana sí que le tenía echado el ojo Y entonces ya me comió la olla Con que estaba súper bien Que fuera pues lo había petado Y tal Y que por fin lo traían a España Entonces ya me picó el gusanillo Porque Ana no suele fallar Y sus recomendaciones Suelen fliparme infinito y más allá Y después ya la portada Que realmente me llamó muchísimo La atención Porque me quedé flipada De lo preciosa que es Creo que es la portada más bonita Que mis estanterías en estos momentos Y mirad que tengo libros bonitos La cuestión está En que todo esto ha sido un hype Creado entre mi amiga y yo Y yo no sabía Que el libro daba un poquito de canguele No importa Porque soy valiente Y lo voy a afrontar Pero yo soy una persona Que sufre mucho con estas cosas Igualmente es que la trama Ahora os la voy a contar Me llama poderosamente la atención Entonces yo creo que Aunque haya miedillo O tensión Lo podré soportar Creo que lo llevo mejor En un libro que en una película Cuando no lo veo Y solo me lo imagino Pues yo me lo imagino Siempre mejor de lo que en realidad es No me da tanto miedo Porque yo creo que Una imagen no se me va de la cabeza Sin embargo yo aquí Procuro no imaginar cosas muy terribles Por mucho que dé un poco de miedo Espero soportar el sufrimiento Voy a hacer lectura conjunta con Ana Cuando veáis este vídeo Probablemente ya hayamos terminado De leer el libro O estemos en proceso de Pero si me seguís en Instagram Habréis visto que hemos colgado Una plantilla Elaborada por Ana Que es preciosa Para poder hacer lectura conjunta Porque queremos sentirnos Arropadas en el temor Y las ansias de leer este libro Estoy todo el rato Con el marca páginas Que se sale por aquí Este libro tiene 480 páginas Y transcurren En una isla rara Donde hay una especie de academia Que por X razón Que yo ahora mismo no sé Está en cuarentena Entonces La movida empieza cuando El grupo de amigas Protagonistas de esta historia Se empieza a rayar Porque una de ellas Ha desaparecido Y pues yo no sé Si es que la intentan Localizar, buscar o lo que sea Porque la sinopsis no dice más Pero la movida está en que Por lo visto descubren Todo tipo de horrores En esta academia Pues lo que os digo Me intriga Y al mismo tiempo Me da canguele Pero como es una lectura conjunta Que vamos a hacer Durante el mes de septiembre No os preocupéis Pronto os abréis mi opinión Si me seguís en redes sociales Lo sabréis antes que por aquí Porque aquí siempre llega Un poquito más tarde Mi feedback de los libros Pero igualmente Espero que me encante A pesar del sufrimiento Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así por favor Dadle a like y compartidlo Que me ayudáis mucho Lo que veis por aquí Es la portada de mi novela En época de tulipares Abajo en la cajita de descripción Tenéis un link de compra Por si os interesa haceros con el libro Y también otros links A reseñas del mismo En otros canales de Youtube En Goodreads Y en otros blogs literarios Por aquí aparecen dos vídeos Que yo creo que os pueden interesar Más un botoncito de suscripción Al canal Aquí abajo aparecerá de nuevo Mi Instagram Donde podéis seguir Mi actividad literaria Muchísimas gracias a la gente Que me ve siempre Bienvenidas, bienvenidos Gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau